... algunas opiniones y reacciones respecto a la designación de Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros. A esta hora nos enlazamos con el ex congresista Richard Arce para conversar precisamente sobre esta designación. Ex congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra comunicación. Sus primeras impresiones de la designación de Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que nos hace? ... en la Pampa de la Colonia y ahora con la juramentación en la Pampa de la Quinoa en Ayacucho, que es muy representativo porque ahí fue donde se suscribió el acta de nuestra liberación del yugo español. ... como mensaje simbólico muy importante, más aún sabiendo que es un gobierno que representa al hombre del ande, al ciudadano de a pie, al ser un profesor rural, un profesor de aula y que ahora es nuestro presidente. ... pero vayamos al tema esencial y el trasfondo y como tú mencionabas, y ahí sí vamos a ser claros y frontales respecto a la designación de Guido Bellido. ... se requería en política, sobre todo en el cargo de premier, a una persona con capacidad de poder generar diálogo, de generar consensos, porque en realidad el que va a gobernar es el premier, en vista que tiene que concertar con el Congreso, tiene que buscar consensos con las organizaciones políticas, pero también con los sectores empresariales, con las organizaciones sociales. ... y podría ser interesante cuando uno escucha de Guido Bellido por el tema de que es un hombre cusqueño, que viene de chumbivilcas, comunidades, campesinas, ha tenido bastante relación, pero el tema trasciende más por sus antecedentes y sobre todo su mensaje respecto a un deslinde abierto, por ejemplo, con Sendero Luminoso, que ha causado tanto daño al país. ... entonces pienso que es un error, y lo más grave es que es la imposición de Vladimir Serrón. Ya lo estábamos mencionando hace varias semanas sobre este protagonismo excesivo, y el día de hoy fue un Twitter el que nos alarmó a todos, al saber que probablemente sea un personaje allegado a Vladimir Serrón, que iba a asumir la responsabilidad en el premierato. ... y lo hemos visto ahora con la asunción de, como premier, como primer ministro del señor Guido Bellido. Ahora, Richard, yo quería hacerle una pregunta porque usted ha publicado un tuit, precisamente manifestando su opinión sobre la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. ... usted dice que hubiera sido mejor Verónica Mendoza como premier, pero además usted dice, este personaje, Guido Bellido, lo conozco y sé de qué pie cojea. ¿A qué se refiere usted con esto de qué pie cojea? ¿Cuál es esto que usted conoce del flamante presidente del Consejo de Ministros? ... básicamente su posición bastante ambivalente respecto al deslinde con el pasado, con lo que representó el tema del sendero luminoso, y sobre todo este asunto de ser objetivo con problemas como lo que sucede en otros países donde hay regímenes totalitarios, como es el caso de Venezuela y Cuba. ... nosotros queremos que nuestro país prevalezca la democracia, y necesitamos mensajes claves de parte del gobierno que nos permita garantizar en este primer periodo donde se genera un romance, donde en estos meses el presidente Castillo tiene la posibilidad de implementar políticas públicas para el desarrollo del país, tal como ofreció en Parques y Plaza. ... pero el mensaje de designar a Guido Bellido no va a caer muy bien a los sectores justamente de oposición, y eso genera probablemente una crisis política en el futuro. Se va a tener que investigar. Hay un antecedente claro y concreto de una investigación por apología al terrorismo, y serán las entidades judiciales las que puedan esclarecer su grado de involucramiento. ... lo concreto es que él, por ejemplo, como congresista, no puede participar en la Comisión de Defensa, del cual fui miembro durante los tres años de nuestra gestión, donde se trata temas muy sensibles relacionados a seguridad del Estado, y de la misma manera en la Comisión de Inteligencia, tienes acceso a información privilegiada y de secreto de Estado, que tiene que tener evidentemente el manejo responsable, ... pero si hay una persona con los antecedentes, inclusive, que tiene cierta simpatía con estos grupos que le han hecho tanto daño al país, definitivamente que no es un mensaje que nos ayuda, al contrario, genera mucha preocupación y sobre todo expone el propio gobierno de Pedro Castillo. Desde mi punto de vista, esto es una mala jugada de ajedrez. ... es como estar entregando sobre una bandeja la cabeza de Pedro Castillo, y ya no queremos más confrontación en el país. Hemos llegado a un extremo donde, en un lustro, hemos tenido cuatro presidentes. No queremos que eso se vuelva a repetir. Ahora, es importante también, Richard, porque, como usted ha mencionado, es una persona de entera confianza y muy cercana a Vladimir Serrón. El presidente Castillo ha tratado, por todos los medios, de alejarse de la figura de Vladimir Serrón, pero está presente. Y cuando vemos la designación de Guido Bellido, que es además secretario general de Perú Libre en el Cusco, nos damos cuenta, pues, que la presencia de Serrón está ahí, ¿no? Que no es una presencia tan lejana, como en algún momento dijo el presidente Castillo, que dijo que no iba a ser ni siquiera portero en el gobierno que él encabece. Lamentablemente, esa expresión caricaturesca respecto a la participación de Vladimir Serrón en el gobierno de Castillo, más bien ahora se estaría viendo que no solamente es el portero, sino es el que tiene la llave para poder llegar al poder. Pedro Castillo ha hecho acuerdos políticos con otros grupos de izquierda. personalidades con cierto nivel de credibilidad se han acercado para poder acompañar en este gobierno. El día de hoy vamos a ser testigos cómo va a ser la composición de su gabinete. Esperemos que pueda entender que esto es una provocación. Y en política lo que uno más bien tiene que buscar es consenso. ¿Por qué, Paco? Porque estamos viviendo una terrible crisis humanitaria con la pandemia y de lado tenemos una crisis económica. E innecesariamente el presidente del Bicentenario le suma una variable, que es la crisis política. Porque con esta designación definitivamente va a haber un sector bastante importante en el Congreso, que ya lo han manifestado, que va a tener oposición al gabinete que está presentando. Y más aún, después de haber escuchado a Keiko Fujimori y a López Aliaga, de insinuar inclusive de una posible vacancia al presidente de la República, si sucedía alguna situación donde él se expondría como cometer una infracción constitucional. Con responsabilidad. No es el momento. Es más bien la oportunidad para generar consensos. Y esta situación es bastante compleja y sería importante que el presidente Castillo reflexione. tiene todavía unas horas. Pero esto parece estos programas de concurso donde a alguien le ponen una túnica para saber quién va a ser el ministro. Yo creo que va a ser ese el mensaje el día de hoy, porque no se sabe quiénes van a ser los ministros que van a representar cada cartera. Y eso es una muestra de informalidad, de improvisación, o de que ahí adentro hay una pugna interna muy fuerte, que no le hace nada bien al gobierno de Castillo. Así es. Y es algo además sintomático que algunas semanas atrás, Guido Bellido, cuando era congresista electo por Perú Libre, tuviera algunas expresiones también desafortunadas contra Verónica Mendoza, que es parte de la agrupación política la cual usted representa. Es decir, él dijo que a pesar de ser aliados, ella no tenía por qué imponer, de manera que ya está marcando cierta distancia también de quién ha sido una figura importante que le brindó apoyo a Pedro Castillo de cara a la segunda vuelta. Sí, Paco, ahí te hago una precisión. Tú debes recordar que en el 2019 renuncié al Nuevo Perú, al grupo que promovíamos con Verónica Mendoza, justamente fue por la alianza con Vladimir Serrón, por todos los antecedentes que representaba una persona sentenciada por corrupción. ¿Cómo puedo hablar de lucha contra la corrupción si tengo al lado alguien que está sentenciado justamente por corrupción? Y eso no es persecución política. Y por eso mi cuestionamiento y mi posición de salir al frente. Ahora bien, tú lo has expresado. Si ni siquiera es cortés con los aliados, porque hay que ser humilde en el éxito, en la victoria, hay que ser humilde, porque eso es muy importante en política. Y más bien, yo genero comentarios como lo que hizo Vladimir Serrón de descalificar a Pedro Franke después de salir en un programa dominical donde daba mensajes que generaban confianza, y tú lo acabas de expresar, en su momento Guido descalifica a sus aliados estratégicos que le han permitido llegar al poder, definitivamente no es una persona que tiene esa capacidad. Ser premier significa una persona que tiene la capacidad de maniobrabilidad en el diálogo con otros actores políticos, porque así es la política. La política no es una imposición. No estamos en China, no estamos en Cuba. Cuando hay partido único, como pretende en su sueño seguramente Vladimir Serrón, acá hay democracia, hay oposición. No nos gusta, por supuesto, yo tengo posición contrapuesta contra el fujimorismo, pero por democracia tengo que saber escuchar. Y desde mi punto de vista, Guido Beído no tiene esas cualidades democráticas para poder justamente dialogar con el adversario político. Y algo más, cuando yo pongo el Twitter, mi preocupación está relacionado al problema que tenemos actualmente en el corredor minero. En este momento hay un paro, han estado bloqueando la carretera en Chumbivilcas, de donde es originario Guido Beído. Las comunidades han estado bloqueando la carretera. Mi pregunta es, ¿cómo va a abordar esa problemática una persona que justamente no tiene esa vocación de diálogo? No tiene esa posibilidad de concertar, de dialogar, de buscar consensos. Los conflictos sociales es un tema muy complejo. Hay que entender en esencia, esto no viene de este fin de semana. Es un problema que tiene ya varios años y que requiere responsabilidad. El propio Vizcarra no supo manejar con responsabilidad estos conflictos sociales. En el corredor minero, donde está la esperanza para nuestra economía. ¿Por qué? Porque en este momento de crisis, el turismo ha caído, la construcción ha caído. Entonces, ¿qué sector económico nos puede ayudar a salir de la crisis económica? Aprovechando los precios altos de los minerales, que justamente por cuestiones de precios de mercado, está sobre los cuatro dólares el precio del cobre. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, el gobierno tiene que brindar las condiciones para que se pueda generar la actividad económica, dándole las condiciones, exigiendo evidentemente el cumplimiento de altos estándares ambientales y diálogo con la población. Pero la pregunta cae por su propio peso. Por eso, Guido Beído tiene el perfil para abordar este tema. Por eso es que pongo en el Twitter, yo sé de qué pie cojea. Porque evidentemente no hay la capacidad para poder afrontar un problema tan sensible que requiere en este momento la atención del gobierno. Ya no es candidato, ahora es presidente. Y no es presidente solo de su partido o de sus electores. Es presidente de los más de 30 millones de peruanos. Ese es el mensaje que debería entender el profesor Pedro Castillo. Muchas gracias, Richard, por su participación aquí en 24 Horas Mediodía. Ha sido el ex congresista del Frente Amplio, Richard Arce, que ha compartido con nosotros sus posiciones y sus puntos de vista con respecto a la designación de Guido Beído como presidente del Consejo de Ministros. ¡Vamos!